Bueno señores, estoy vendiendo el pintico este Está anillado por Armando Tiene muy buena pinta, caballero Quiero 20 pesitos por él Tiene un anillo de metal ahí que pone Armando Ya ustedes saben que Armando tiene buenos animales, caballero Así que ya saben, tremenda cola que tiene el pintico este Vuela alto, vuela bien Y solamente quiero 20 pesitos por él Ahí el que está interesado me puede comunicar Palomito, anillado por Armando, caballero Ya lo saben, 20 bar